Vaya, 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 vaya. Vete el al perreo, vete el al perreo. A la vez que una perreja se unen y perrean todos. Vete el al perreo, vete, vete el al perreo. Vaya, vaya, monos los dos. ¡Fuego! Las otras van por la número dos. Subiste el uno por tu movimiento. Me gusta que es calle fina, fina, fina. ¡Ataca a Donets! A ella le gusta el calentón. Cuando sale cambia el clima. Donde quiera te hace un show sin treparse a la tarima. No la cuque que es así va pa' encima. Parece un gel cuando despega. Abre en paso cuando llega con su bata, 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 batallón. A la vez que una perreja se unen y perrean todas. ¡Vaya, vaya, 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 mon! Vaya, montala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo como guaya, vaya ese mago. Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos. Conozco bien tus intenciones. Pero te diste con el rey de las misiones. Me dice que juega con los corazones. Pero pa' eso tengo pa' que divisiones. Y se va pa' que prenda. No te haga la santa. Yo sé que eres tremenda. Mete el F que esta gente a mí no me la venda. No te la sabe toda, pero te voy a dar duro. De verdad, pa' que aprenda. Le métela al perreo, métela al perreo. A la vez que una perreja se unen y perrean todos. Le métela al perreo, métela al perreo. Vaya, vaya, monos los dos. Ella le gusta el calentón. Cuando sale cambia el clima. Donde quiera está su show. Sin treparse la tarima. No la cuque que es así va pa' encima. Parece un jay cuando lo pega. Abre en paso pa' no llega. Curso basta, 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 basta. A la vez que una perreja se unen y perrean todos. Le vaya, 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 mon. Vaya, montala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo cómo vaya, vaya, ese mon. Te voy a quitar la roncadera. Cuida con la rozadera. Vaya, vaya, a ti te junto y vacilo. A mí también. Así que vaya, vaya, monos los dos. Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá. Tira y tápate. Esta historia no se borre en 24 horas. Acávate. Pero si paparazzi, tápate. Ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa. Este pa' que sude la rompa. Como el calor del mediodía cuando te arropa. Cuidado si te equivocas. No hay seguro si chocas. Dale palmar y conmigo porque estos te vuelven locas. Tú y yo tenemos la movia en play. Quieren ser como nosotros, por eso no hay play. Tírate, sígueme, que este es one way. Vaya, montate conmigo si te quedas no hay break. A ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima. Donde quiera te hace un show, siempre pasa la tarima. No la cuque que reciba pa' encima. Parece un gel cuando desplega. Abre en paso cuando llega tu sonata, bata, bata, batallón. A la vez que una perrea se unen y perrean todas. Dale, vaya, 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 amor. Vaya, montala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago. Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya, manos los dos. Las otras van por la número dos. Subiste el uno por tu movimiento. Me gusta que es calle fina, fina, fina.